Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina Batista que bueno como sabemos es precisamente el PF0 que cambia definitivamente nombre, bueno el hypercar eléctrico que la automotriz italiana Pininfarina ha estado desarrollando durante los últimos tiempos pues acaba de revelar su nombre definitivo, una denominación que hace referencia al fundador de esta marca Batista Pininfarina cuenta con más de 1500 caballos de fuerza y va a ser presentado de manera oficial en la próxima edición del Salón del Automóvil de Ginebra y bueno ahora vamos a hablar de aquello lo último que supimos del PF0 fue que unos pocos privilegiados pudieron contemplar su diseño en un evento privado que bueno tuvo lugar en la pasada edición del Salón del Automóvil de Los Ángeles y ahora el espectacular hypercar que está preparando la automotriz italiana que ahora es propiedad de la India Mahindra nos acaba de dar de dar varios datos trascendentes y bueno como su nombre definitivo, su potencia y también la fecha de presentación bueno hasta ahora lo conocíamos solamente por el nombre de PF0 pero finalmente la compañía italiana ha decidido cambiar la denominación de este automóvil y recurrir a una que tiene un significado vital en la historia de la marca, de esta forma se llama Pininfarina Batista rindiendo homenaje al fundador de esta marca y bueno si nos fijamos en las imágenes publicadas hasta ahora apreciamos una barra de luz con un solo LED que une las luces delanteras y crea una imagen bien futurista también se aprecia una silueta bien estilizada que a buen seguro permitirá un excelente coeficiente aerodinámico la imagen recuerda al 488 Italia de la marca Ferrari y bueno Pininfarina también ha mostrado una imagen de la trasera donde se aprecia un gran spoiler o alerón delantero o alerón trasero quiero decir como quieran decirle hecho con fibra de carbono y dos alerones laterales rematados por una fina luz de LED y bueno pero una de las cosas, uno de los principales argumentos de este automóvil es que tiene que ver con el sistema profulsión porque sabíamos que el encargado de suministrar el profulsor eléctrico era Rimac y bueno pero desconocíamos las especificaciones de este vehículo bueno hasta ahora el Hypercar italiano ofrecerá unas prestaciones que son de infarto y todo gracias a unos impresionantes 1926 caballos de fuerza un par máximo nada menos que de 230 nm lo que permitirá alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos y una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora todo ello con una autonomía superior a los 480 kilómetros y bueno aprovechando la presentación del Batista que bueno por aquel entonces era PF0 a futuros clientes de la marca Pininfarina confirmó una inversión a los 20 millones de euros algo así como algo así como 80 millones de pesos chilenos tanto para esta Hypercar como para otra más gama de futuros deportivos que se caracterizarán por lo que el acompañado denominado Plan Pura que se basa en diseños estilizados con una eficaz aerodinámica a soluciones innovadoras de ingeniería y profusión con energía eléctrica y bueno además el director de diseño de automóvil Pininfarina Luca Borgogno ha diseñado una Hypercar que se fabrica de forma artesanal en Cambiano Italia en una corta serie limitada unas unas 150 unidades van a ser construidas para todo el mundo las cuales se repartirán a partes iguales en 50 ejemplares entre Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia estará disponible a partir del año 1020 en palabras de Borgogno como dice él nuestro objetivo con el PF0 es diseñar belleza temporal en todos los aspectos pero sin olvidar la innovación y bueno según la automotriz italiana la respuesta obtenida por los clientes de esta automotriz han sido bastante positiva y los planes de esta automotriz pasan por regresar a su sede central en Alemania e Italia para planificar los próximos eventos de vista previa privados del Batista en los continentes de Europa y Medio Oriente su aspecto definitivo lo contempla en su presentación oficial planificada para la próxima edición del Salón del Automóvil de Ginebra que será en el mes de marzo del próximo año 2019 y bueno con esto me despido nos vemos adiós coming fuera chau 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 c